Ya, esos son los que veo. Lo ideal es que nos veamos por las cámaras igual los que puedan. Yo sé que no todos tienen cámaras. Ya, no siento, profe, por la clase de inglés. Sí, te echamos de menos y te anoté, de hecho, porque noté al tiro que no estabas, pero ahí te anoté. Ya, ya. Entonces, en resumidas cuentas, ¿quién me hace un update? Un resumen de lo que dije, por favor. El Benja, por favor, desactívate. ¿Qué es lo que dije que era importante que tenían que hacer? Benja, desactívate. Que revisáramos nuestros e-mails. Correcto. ¿Qué más? ¿Algo más? Victoria. Que no escribiéramos en el chat cosas que no corresponden. Muy bien. ¿Y algo más, Alan? Que revisáramos el e-mail más de dos veces a la semana. Ya, muy bien. Pero eso alguien ya lo dijo. Revisar el e-mail, el tema del chat y el resto están perfectos. Funcionando perfecto su participación. Sí, el Felipe. ¿Por qué, Felipe, tienes tu cámara desactivada? Es porque quizá hay algunos que no pueden conectarse. Por eso las tienen a veces desactivadas, ¿ya? Eso lo explicó el otro día la Caro porque ella tampoco podía activar la semana pasada su cámara. Ya. A todos, entonces, sí. Este, a mí quizá pronto me compren la cámara para el computador. Ah, súper. Sería, bueno, si es que pueden, sería genial porque así nos podemos ver. ¿Quién es la Galaxy J4? Es la Javi, ¿no es cierto? La Javi Fuente Alba. Sí, es la Javier. Ya. Tienen que tratar de cambiarse el nombre ahí para que diga Javi F. Para que yo sepa. Ahora está ingresando la Vale. Ok. Y me falta solo el José Luis, entonces. Ya. Ok. Entonces, yo les envié este, no es cierto, mini libro con los apoderados que lo vinieron a buscar, que lo imprimí. A las personas que no lo vinieron a buscar, que fueron cinco, la Camila porque estaba en Chile Chico en ese tiempo y otros, se los envié a su e-mail, ¿ya? Si no lo pueden imprimir, ustedes pueden, no es cierto, ir anotando las respuestas en su cuaderno de orientación, ¿ya? Ahora, el primer mes, en la unidad de orientación, trataba, no es cierto, netamente de reconocer como tus fortalezas y debilidades en el fondo y de valorarte a ti mismo. ¿Se acuerdan que pasamos el tema del amor propio y todo eso? Están todos ahora, me aparecen 35, pero todavía me falta el, oye, todavía me falta el José Luis. Ya. El José. Me falta el José, sí, ya. Todos de nuevo, mute, les pongo a todos. Ok. Ya, este es el librito entonces que envié. Dice todo acerca de mí, ¿no es cierto? Tenían que hacer, tenían que hacer la página 1, la 2 y la 3. Es decir, estas, que decía dibujo de mí, mi familia, cuando crezca quiero ser, mis cosas favoritas, color, comida, lugar, pasatiempo. Luego tenían que realizar esta, que era un autorretrato, ¿no es cierto? Después, las cosas básicas, mi edad, mi cumpleaños, mi color de pelo, ojos, estatura. Luego teníamos que anotar todas mis cosas favoritas, las cosas que no me gustan y con quién vivo. ¿Ya? Finalmente tenían que hacer esta página, que de nuevo tenían que dibujarse, ahí un poco alatero porque se repitió, pero bueno. Y luego, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿Qué cosas te hacen muy bien? ¿Y qué cosas no te hacen bien? Vamos a partir entonces, los voy a hacer compartir alguna información, no todo, porque obviamente hay cosas acá que pueden ser privadas y que ustedes quizás no van a querer compartir. Bueno, profesora, es que lo que pasa es que a mí se me desarmó todo, entonces ya no sé cuál es el primero, cuál es el segundo. Pero, ¿quién está hablando, la Maite? Sí. Maite, pero deberías, estaban en orden, entonces ¿cómo se te desarmaron? Bueno, voy a enviar... Es que se me salió el clip. Voy a enviar entonces fotos al grupo de apoderados para que sepan el orden, ¿ya? Voy a enviar grupos al foto de apoderados para que sepan el orden. Ok, ya, todavía, por favor, no sean porfiados y no desbloqueen sus micrófonos porque se acopla y se escucha mucho ruido detrás, aunque ustedes no lo sientan, se escuchan. Entonces, como les mencioné, no veo que nadie haya seguido el tema de que yo dije que lo tengan en una carpeta o que le hagan una carpeta con cartulina. Alguien lo hizo como correspondía, la Lisset lo hizo, la Victoria lo hizo, la Maite, ah, muy bien, la Caro, excelente, la Amaral también, ok, muy bien. Y la Mayra la veo ahí. Profe, yo... ¿El Joaquín Andrade? ¿Y la Katy lo hizo también? ¿Profe? ¿Sí? Eh... Yo no hice una otra clase. ¿Cómo? Eh, que, ¿de dónde sacaron eso? Javi, esto lo vinieron a retirar los papás hace una semana a mi casa y ahí yo les envié galletitas, no sé si se acuerdan. Y eso se lo envío todo a través de informaciones que están tus papás en el grupo porque tengo a todos los papás. Y lo otro, los que no vinieron, como tú, la Camila y otros que no pudieron, que creo que eran cuatro, eso se los mandé a su email. El Jaim también exactamente se los envié a su email para que lo puedan o imprimir o si no lo pueden imprimir, pueden, ¿no es cierto?, anotar las respuestas en su cuaderno. Y envié de tarea la 1, la 2 y la 3. Por eso es importante que hagan lo que yo les digo al inicio, chequear su email, porque ahí va la información. Ya, chequear su email al menos después de las clases, cuando más encima yo les digo, pues chequen su email hoy día, pero por lo menos uno o dos veces a la semana estar ahí atentos. ¿Ya? Ya, ok. Entonces, vamos a partir con esto porque ya nos quedan literal 10 o 15 minutos, se pasa volando la clase. Y cuando crezca, quiero ser. Vamos a partir por eso, no vamos a compartir todo. A ver, vamos a tratar de adivinar. Vamos a adivinar. Acá usamos el chat. Let's go to the chat. Vamos al chat. Y perdón, pero hablo mitad Spanish, mitad inglés, mitad español. Como soy profe de inglés, ya, vamos al chat. En el chat vamos a poner, a ver, vamos a ver, la Yelen, cuando grande, ¿qué querrá ser? Hay que tratar de adivinar. Vamos, escribiendo ahí todo el mundo. A Yelen, ¿qué querrá ser? Yo ya estoy escribiendo. A Yelen, ¿qué querrá ser? Cuando sea grande, hay que tratar de adivinar y después vemos si nuestras respuestas calzan. Ya, yo puse actriz. Alguien puso pintora, profesora, veterinaria, escritora, médico. Veterinaria se repite, profesora se repite, pintora. Ya, dibujante. Ya, stop there. Paren ahí. A Yelen, ¿cuál era tu respuesta? Cuando grande, ¿qué querés ser? ¿Lo escribo en el chat o lo digo? No, dilo, dilo. Tengo, estoy entre dos cosas. Ya. ¿En ser dibujante? Viste, ya, estábamos cerca. O. O, ser una, ¿cómo que se llama? No, no. ¿Cómo se llama? Una voluntaria para ayudar a la gente. Ya, como voluntariados. Ok, listo. Ahora, block. Bloquea tú, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ir. ¿Qué querrá ser el Amaru? El Amaru. Todos escribiendo en el chat. ¿Qué creen que quiera ser el Amaru? Ahí vamos escribiendo en el chat. El Amaru, el Amaru. De forma seria sí, pues no de... Militar pusieron algunos. Militar, militar, militar. Profesor puse yo. Jaim igual, ah, futbolista, militar, cazador. FBI, militar. Ya, paren ahí, paren ahí. Amaru, ¿qué quieres ser cuando es grande? ¿Qué tienes pensado? Nada. ¿Todavía no tienes pensado nada? No, y militar no. ¿Viste? Yo tampoco, yo dije que es raro. Ni instituciones, ni del Estado ni nada. Ningún tipo de institución. Ya, ven, se equivocaron, mal, mal ahí. Ya, vamos ahora, vamos con la Mayra. Todo el mundo, por favor, póngase mute. Ya, la Mayra, todo el mundo escribiendo qué quiere ser la Mayra. Pero en serio, sí, no pongan militar, voy a bloquear a esa gente. Profe, la Mayra dijo una vez que quería ser militar. Ah, ya, perdón. Profesora, 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 yo igual puse profesora. Algunos pusieron veterinaria, profesora, 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 FBI, profesora, médica, ya, ya. Paremos ahí. Mayra, ¿qué quieres ser? Todos mal, todos mal. A ver, ¿qué quieres ser? Bailarina o cantante, no sé, estoy en riesgo. Bailarina y cantante. Algo artístico. Estábamos súper lejos. Muy lejos. Muy lejos. Yo lo sabía, yo lo sabía. Vamos con la... Yo quiero ser como la Wanda. Vamos con la Millaray, vamos con la Millaray. Todos poner qué quiere ser Millaray en el chat. ¿Qué creen que quiere ser Millaray en el chat? Ya, cantante, profesora, parvularia, veterinaria, doctor, parvularia, médica, profe, se repite, lo que más se repite es profe, parvularia, FBI, ya, médica, se repite también. Ok, Millaray, ¿qué quieres ser? Educadora de párvulo. La chuntaron, es decir, parvularia. Muy bien a la gente que puso parvularia, excelente. Vamos con parvularia, son las profes que trabajan en prebásica, como la profesora Francisca, la profesora Elena, la profesora Marina, eso es el trabajo de párvulo, trabajan con los niños pequeños, prekíndel y kíndel. Como mi tía. Así es. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Ya, Matías, ¿qué creen que quiere ser Matías? Vamos escribiendo ahí, FBI de nuevo, militar, FBI, policía, militar. Ya, militar también le pusieron ahí, militar, policía, bla, 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 se repite. Ya, Matías, abre tu micrófono, ¿qué quieres ser? Un militar. Excelente, ven, la chuntaron, este es el que más ha tenido, que lo conocen. Ya, vamos ahora con Diego, ¿dónde está Diego? Diego, no te veo, ¿por qué no te veo? Ya, vamos con Diego, ¿qué querrá hacer Diego? Diego, pongan ahí abajo en el chat, ¿qué querrá hacer Diego? ¿Qué querrá hacer Diego? Veo a la gente tipeando, vamos, vamos, no lo sé, militar, Diego es Diego, profesor, agricultor. Diego es Diego. Agricultor, profesor, veterinario, profesor, veterinario, médico, doctor. Ya, paren ahí. Diego, ¿qué querés ser o qué has pensado? No, químico. Químico, ya muy bien, igual andaban cerca porque era un área de las ciencias, ya, igual andaban la mayoría cerca, muchas gracias. La Katy, vamos con la Katy, ¿qué querrá hacer la Katy? Poner ahí, poner ahí, ¿qué querrá hacer la Katy? La Katy, nada, doctora, bailarina, veterinaria, tiktoker. ¿Aún no sabe? Ah, como influencer, puede ser una tiktoker, influencer. Tiktoker, nada, ¿cómo va a ser nada? ¿Cómo alguien va a querer ser nada? Ya, Katy, tu respuesta, ¿qué has pensado? Que aún no sabe, a eso se refiere. Ah, aún no sabe, ah, ya, a eso se refiere, ok. Katy, ¿cuál es tu respuesta? Katy, ¿no sabes todavía? Sí. ¿Qué cosa quieres ser? Doctora. Doctora, ok. ¿Quién dijo yo quiero? Yo, yo, yo quiero. No, pero fue un hombre, un varón. ¿Qué dijo yo quiero? Es, profe, yo estoy pidiendo hace rato. Es Joaquín Andrade. Yo no fui. Ya, pero es que no alcanzo a todos, trato de hacerlo todo. Vamos con la almendra que está tomando mate, vamos con la almendra, almendra, vamos con la almendra. Todo el mundo ahí abajo. ¿Quién querrá hacer la almendra? Profe. Yo ya estoy escribiendo. La almendra militar, yo puse médico. Profe. 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 Profe.